Partiendo el pastel napolitano, aquí la tía, vean nomás, ya saben que es este sabor, ahí los sus pompones hablan por sí mismos, oigan, vainilla, fresa y chocolate, la verdad que una verdadera chulada, vean la tía con toda la actitud del mundo, eh, qué tal, y la experiencia también, obviamente, chequen aquí, esta mía partiendo este pie de fresa, que recuerden que es pie natural, eh, la fruta que se usa aquí para este pie, es fresa natural, vean, recién hechecito está el pie, de hecho nos comenta la señora Rebeca que lo hace un día antes, ya les había comentado, pero para que no se les olvide, oigan, ahí saben, en cuanto lo parte, ahí se ve el queso crema por el medio que le ponen, que es una chulada, y dan nomás, oigan, ala, qué delicia, eh, igual la galletita del pie está bien rico, sabe la mantequillita, no, no, la verdad que lo deben de probar sí o sí, aparte que es de los que más, los que más piden, eh, vean por acá, pidieron, un pastelito jaueano, que saben que es mitad bizcocho de zanahoria y mitad cheesecake, acá el pastelito de durazno, oigan, vean, no más, ahí con su durazito en almíbar por encimita, bañado en tres leches, vamos a ver qué más eligen, por acá, ahí está el imposible o el chocoflan, oigan, que es flan, por el flan lo ponen de cajeta, eh, y su bizcochito de chocolate, este de bombones, oigan, que es mitad flan y mitad tres leches, este lo llaman capricho, está delicioso, lo más pedido y el tradicional de tres leches con su bizcocho de vainilla, oigan, y este flan, oigan, que hoy sí hay de caramelo, eh, una delicia, y el de moca, que no debe de faltar, oigan, que ya saben que es café con chocolate, un sabor inigualable, oigan, no, 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 una delicia, la verdad, otro flancito más de caramelo, oigan, hasta se me hace agua la boca, oigan, vean eso, y por acá, uno de chocolatito, que aparte, por el clima, amerita un postrecito rico, oigan, eh, y qué mejor que un buen y rico pastelito, ámonos.